Vamos entonces por las 8 actitudes que te harán reconocer a un hombre con miedo al compromiso. Vaya, a ver. Porque hay muchos hombres que piensan que esto de salir y salir y no tener compromiso es como entretenido. Punto número 1. A ver, no creen los títulos. Eso de, ¿para qué le vamos a poner un nombre a la relación si estamos bien, pocos comadre? Siempre que uno se pone a pololear, uno arruina las cosas. Claro, y si uno le pone nombre, como que después uno se confunde y ya uno le pierde el respeto. Sí. Le perdí el respeto a la situación. Fluyamos, fluyamos. Sí, fluyamos. Ah, dijimos que esto fluye así tranquilamente, que todo resulte mejor. Imagínate, mis papás se casaron y todos se van a crecer. Claro. Dios, sin nombre. Número 2. Siempre dice que está principalmente enfocado en el trabajo o en sus estudios. Que no tiene tiempo para ir a verte. Que no tiene tiempo para ir a conocer a tus amigos. Mentira. Ah, también es otra mula. Y es, yo lo he escuchado varias veces. Sí, por cierto. Ahora ya no, pero ya estoy a punto de casarme, pero... Pero hasta en las mejores familias ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. A mí una vez me dejaron plantada en mi cumpleaños. En mi cumpleaños me dejaron plantada para ir a tomar once con su mamá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otro, otro, otro. Pablo se llama, pero ¿para qué voy a dar apellido? Juan Paz fue. Juan Paz fue. Él fue. Número tres. No conoces a sus amigos ni a su familia. Oh, eso está grave. Eso es porque ya... Porque eso es un gran paso cuando ya te presentas a la familia y a los amigos es porque ya está ahí adentro. Claro, claro. Porque se felicitan y decís, vamos compadre, estamos. Claro, y la frase típica es como, esta mina es para presentarla a los amigos de la familia. Exacto, y si no es porque están puro... Esa típica frase machista de estas minas es para... Está puro hue. Y esta otra es para presentarla a la familia, me parece el colmo. Que están los dos tipos de mujeres, pero... No existen esos dos tipos de mujeres, están en la cabeza de los hombres. Porque si usted en su casa te lleva un año esperando, dígame, puedo decirle que me quería, perdió. Yo creo que no existe tiempo, pero cuando la cosa ya uno ve que va en serio, porque no siente que hay onda cuando está ya currucado haciendo cucharitas, sabéis que ya esta cuestión ya no hay problema. Pero uno se emociona y este gallo no da la... No, porque quizás es muy buen actor también. Y uno jura que está preparado y te la vende muy bien. Bueno, número cuatro, no hace, solo hace planes a último minuto. Es así como que está ahí acostada y decir, oye, es que se me ocurrió ahí, salgamos y vamos a... Sí, porque ¿sabes por qué pasa eso? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque quieren... Porque les falló otro compromiso y tienen a ti como última carta. Y uno como estúpida se levanta y va... Levantate, papi. Y eso no funciona. No. No, ahí no te están tomando en serio. Número cinco. No lo ves en los fines de semana. ¡Ay! A mí me pasó. Una vez. Solo en la semanita de fin de semana. Te, 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 te. En la semana y como unos horarios raros, así raros, como más en la noche. Más a las cinco de la mañana, ¿sí tú? Chuta, me tengo que ir antes, después y todo. Entonces lo dice, hoy el fin de semana. No, es que, es que yo soy padre separado y estoy todos los fines de semana con mis hijos. Estoy demasiado ocupado. Y no les quiero, no te quiero presentar a ellos todavía porque es un shock para ellos. No quiero, no quiero involucrar a mis hijos en esta relación tan bonita. Pero en realidad, ellos están todavía casados. Ese es el punto. ¿Y eso te pasó? Sí, me pasó. ¡Esta máquina! Y ahí, cuando me di cuenta que realmente era toda una gran mentira, le dije, no, pues así, así no funciona. Así no va la cosa. No conmigo, señores. No. Número seis. Y no tienen Facebook, los infieles. No tienen Facebook. No tienen. Redes sociales no ocupan. Tú, Pancho, tranquilo, porque tú tienes Facebook, Instagram. Tú estás bien, Panchito, tranquilo. Pero en general, no tienen Facebook. Están como, ah, no los puedes pillar. No los puedes, ¿por qué? No los puedes etiquetar. Ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Entonces hay que bajar el Facebook al toque. Al toque. Es verdad, es verdad. Porque uno se va enterando por ahí. Número seis. Mucho ruido y pocas nueces. Te prometen el cielo y la tierra. Ah, que los pajaritos cantan el cielo azul, los castillos. Y yo, que me estás dando un dato. ¿Ya te pidió amistad Pancho en Facebook? No. Vaya, ya lo va a hacer, tranquila. En cualquier momento, de un minuto a otro, eso va a ser. ¿Y lo veo aceptar o rechazar? No, acéptalo. Sí, eh. Pone fotos de comida. Después te sigue en Twitter, te favoritea. Te retuitea, ¿no? Te retuitea y por favorito. Es maravilloso, es maravilloso. Es una experiencia. Ya, escúchame. A ver si te ha pasado. A ver. Mucho ruido y pocas nueces. Te prometen el cielo y la tierra, los castillos, el príncipe azul, el caballo blanco y al final... Nada. Nada, po. Naca la perinaca. Bien fome, ¿no? De alguna manera pasa eso. Lo que pasa es que no es que te prometan tanto, es como que te la venden. Es que uno idealiza. Es que uno idealiza también, po. ¿O no? Cuando lo veis poquito. Es que yo tengo 40, yo estoy como en otra etapa. Yo ya no idealizo. ¿Ya no? No, como que... ¿Ya fue? Es lo que hay. Lo que ves es lo que hay. Es que el primer amor uno lo idealiza. Claro, ya pasó hace mucho tiempo. ¿Sí? Yo estoy señora ya. No, a ver, no lo reveso. No. No, pero los tengo. Ya no me acuerdo, fíjate. Pero sí, uno se engrupe harto. El primer amor. ¿Ustedes sabían el nuevo término? AP. ¿Tú sabes lo que es el AP? No me pillas. ¿Tú tenés AP? Amor platónico. Obvio, ¿no he escuchado? ¿El AP? ¿Tú tenés AP? Yo le decía amor platónico. Sí, tú tenés AP, Pancho. ¿Soy yo, Pancho? No. No, no. Antes de Camila Estuardo hay una larga lista hacia arriba. Llegué muy tarde. No, no, lo que pasa es que le gustan, yo después te digo cómo le gustan. ¿Le gustan más chiquititas que yo? La polola, la polola, la polola, la polola, la polola, la polola, la polola. Y ahí. Y ahí va. Y ahí va. Oye, pero ahí va. Con olor a leche cultivada, así a leche con chocolate. Es verdad. A leche con chocolate. No, pero sí es verdad. Te prometen muchas cosas, pero uno también tiene que ser viva. Viva es decir, a ver. No, no puede ser pava, po. A ver, a ver, a ver. Es que uno padea. Sí. Uno padea. Uno necesita pruebas. Al tire, me da la mente. Oye. Psicopatial. Número 7, es poco emotivo. Ya. Es poco emotivo. Es como que él no te quiere decir ni él te quiero, ni él nada. Es como así, no. Y uno, mujer, pone en todas las redes sociales, pasando lo rico con mi chanchito que quiero tanto, y él pone nada más que me gusta y no comer. ¿O no? Y lo podía alegar porque está ahí saliendo nomás. Fue ahí como que. No, pero he visto casos de patrimonio, es que ella le pone todo, le mueve toda la cola entera. Toda la chaya, la serpentina. Le mueve la cola. Y él no. Ni siquiera me gusta. Los hombres son menos expresivos en general, no todos. Sí, sí, es verdad. Pero a uno igual le gustaría que le pongan un like por último, ¿no? Sí. Unos corazones, si no queréis escribir. Hay corazones que uno los pega. Si no es que hay como las locas, ya que va. Y el número 8, habla constantemente con otras mujeres. O sea, si tú no eres prioridad y anda ahí picoteando, picoteando, como Pancho, no. ¡Ay! No se van a comprometer nunca. No se van a comprometer nunca. No, él se está comprometido ya, ¿no? Se está comprometido, Pancho. Perdón, ¿cuánto llevas pololeando? ¡Liquelinti! 12 años pololeando, cállate. ¿Cómo que pololeando, Pancho? ¡Pololeando 12 años! Y por eso lo molestamos. Pancho. ¡Vanta a buscarlo! Yo esperé un mes y medio, un mes y medio y pedí pololeo yo. ¿Y tú llevas dos? Un mes y medio, ¿viste? Pero... Es una mujer... Hay que hacerle un altar a esta mujer, encuentro yo, ¿no? Oye, la pobre mujer. Además, encima... No, no sé qué pasa. Hay uno, Panchito. Oye, no está maquillado, Pancho, además. Yo esperé un mes y medio y pedí pololeo. Y si me siguen que no, champuquen. Bueno, 12 años. No, ya estáis casados. Bueno, Pancho. Vamos a dejarte tranquilo. Y vamos a seguir...